Bueno, desde nuestro grupo sí que hemos visto que estos últimos años Bilbao-Quirolac cuenta con menos socios. En lo relativo a este nuevo curso, hemos visto que todavía no tenemos el cierre de las matriculaciones en Bilbao-Quirolac, pero sí tenemos algunos datos, como por ejemplo las citas previas para la inscripción en los cursos. Y sí que hemos visto que tanto el número de socios como las inscripciones de citas previas para los cursos de Bilbao-Quirolac se han ido disminuyendo. Desde nuestro grupo lo que consideramos es que en estos momentos la oferta, sobre todo en términos de cursos de Bilbao-Quirolac, pero también en otras cuestiones, tármitos administrativos, no se ajustan a las necesidades de la ciudadanía de Bilbao, de qué es lo que quiere la gente, por un lado, como decía, en lo relativo a qué tipo de cursos se están ofertando, qué tipo de facilidades se dan, por ejemplo, para aprobar en un curso o en otro, o en lo relativo a los niveles también. En Bilbao-Quirolac no existen distintos niveles y todas estas cuestiones lo que conllevan es que el número de inscripciones en lo que es Bilbao-Quirolac están disminuyendo. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos es que esta oferta de Bilbao-Quirolac se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, a los nuevos cursos, a las nuevas modas. También hay que dar nuevas facilidades a los usuarios de Bilbao-Quirolac y, por lo tanto, lo que vamos a plantear es un plan integral de mejora de Bilbao-Quirolac, donde podamos discutir cuestiones como carnes de prueba que ya existen en otras instalaciones, o el incremento de niveles o incluso la gestión de algunos polideportivos como el de la Alhóndiga. Habrá que ver si hay que incluirlo o no en Bilbao-Quirolac, revisar la propia oferta. En estos temas ya sabéis que se crean nuevas modas, nuevos cursos. Es verdad que en Bilbao-Quirolac la oferta no se renueva con tanta asiduidad. Por lo tanto, vamos a plantear un plan integral, sobre todo porque creemos que hay que mejorar y no dar pie a algunas pretensiones de otros partidos políticos de apostar por la privatización de Bilbao-Quirolac. Tenemos unas instalaciones que están bien y que, por lo tanto, creemos que la oferta se tiene que ampliar y mejorar y dar facilidades también administrativas a la ciudadanía en general.